¿Qué pasa chicos y chicas? Espero que estéis de puta madre Disfrutéis con un nuevo vídeo del modo campaña de Sprinter Cell Blacklist En el cual esta vez nos tiraremos a Londres Y vamos a ver que tenemos que hacer Cuálate en un refugio de una célula A descubrir el próximo movimiento desde aquí Bueno pues, pues ya sabéis, vamos a tener que intentar infiltrarnos en un sitio Y vamos a ver que nos dicen Si te darías un incidente internacional y te pudrirías en Belmarsh de por vida No, si no me pillan ¿Os importa ponerme al día? Seguimos el rastro de los números de pasaporte de Nuri Análisis de red, huellas de viajes, transferencias de fondos Analítica para idiotas Decidme qué habéis sacado Nada, solo la conclusión de que malgasto mi tiempo con chorradas de rutinas de datos Joder Los ingenieros están en Londres ¿Qué decías de la analítica? Bien hecho Grimm ¿Toda esa gente está relacionada con Sadik? Y entre ellos Joder Pues hay pocos Es una célula durmiente Era Ahora está activada ¿Cómo actuamos ahora? ¿Qué vamos a hacer? Como siempre Lanzar la misión La misma dificultad Solo tenemos una opción Sí, entrar en el MI5 Yusmea Déjalo ya, Charlie Es arriesgado Sadik era agente secreto del Reino Unido Aún tendrá amigos dentro Si suena una alarma Huirá antes de que te acerques Parece que se han reunido en una fábrica abandonada Está al pie del agua Múltiples puntos de francotirado Pues nada Prepararé un plan Charlie, ayúdala Briggs Estoy aquí Tenemos una misión Necesito un francotirador Ya voy Dejar la misión para el Menda O nunca mejor dicho El Venda Creo que no nos vamos a cambiar nada Vamos a dejarnos O si Dispositivos A ver que tenemos un nuevo El Triodot Que tiene de nuevo el Triodot A ver ¿Cómo? Equípate el Triodot con una cámara Con una carga explosiva Vale Equipar y Sonar que escanea automáticamente las medidas También, venga Comprar todo Por culo Mira aquí creo que ya A ver Mina de proximidad No le podemos hacer nada A ver si en lo del Trirotor A ver Ruido Cámara adhesiva Vale Vamos a comprar todo Esplosión plástica Vamos a comprar Detonar la cámara Con un destello aturdidor Acaban de lanzar Metralla Vamos a ponerle esto Y el ruido No le podemos poner nada Pues venga Pues vamos Manos a la hora Fábrica abandonada Cuélate en el refugio De una célula De los ingenieros Para descubrir El próximo movimiento Desde aquí Bueno pues Ya sabéis lo que tenemos que hacer Como podéis ver ahí arriba Tengo bastante dinero Ya me he viciado un poquillo Al multijugador Ya soy máximo nivel El 56 Y bueno El dinero no es que lo use mucho Así es que ahí Se irá acumulando También me estoy fijando De que tengo 6 moneditas Para comprar No sé si Si darán luego más O O También es verdad que Tengo casi todo comprado Entonces A lo mejor Si hay 20 armas Habrá 20 monedas Por decirlo así No sé Vamos a ver Que tenemos que hacer En Londres Inglaterra Podría poner Londres España ¡Puma! Vale Nos tenemos que colar ahí Vemos que no hay nadie De momento Pues Si Estoy viendo que hay allí uno ¿Verdad? Vale Estoy viendo ahí un perrico Ya fábrica está cerca Los hombres que usaron Los pasaportes robados De Nuri Están dentro Vale Eh, eh, eh Que ahí hay un láser No lo estoy viendo ¿Dónde coño está El del franco? Vale Vamos a ver Como en todas las misiones Si lo podemos hacer En sigilo Pero Ya sabéis Que suele ser Un poquillo difícil Vale O sea Tenemos Tenemos a ese Solo eso Que es Vale Eso es Perfecto Y por si acaso No hay nada que jugar Para que no me vean Vale ¿Por dónde? Por aquí arriba Nada Como los monos Ja, ja Si tenemos aquí al negro Tía Samira Está guapa Cuidado Cuidado Buah Menos mal Hombre Si se cae Por lo menos Puede hacer una bomba ¿No? En el agua Vale Tenemos a este muerto Quiero probar una cosa A ver si lo puedo No lo puedo coger el cadáver Ah Bueno, da igual Tenía pensamiento de tirarlo Para allá para abajo Vale Tenemos aquí a uno Que ese va a ser fácil De eliminar Lo tiraremos Estoy viendo que hay otro encima Creo, ¿verdad? ¿Cuántos hay? Bueno, ¿eso qué es? Ven aquí Venga Para abajo Vale Creo que no hay nadie más Así que vamos a Movernos rápido Estoy viendo allí a uno Buah Qué bueno soy, ¿eh? Espérate Estoy viendo que tenemos aquí a otro Buah Casi la cagamos Vale Ahí debajo tenemos a otro Joder Me he dado punta en la cabeza Creo que voy a ir siempre A dos tiros Y me quito de problemas Vale ¿Dónde? Vale Pues nada, vamos Creo que ya no hay nadie Por aquí delante Creo Vamos a ir rápido Sin pausa Pero sin prisa Vale Vamos a ir por aquí Por estos Por estas coberturas Pero creo que ya no tenemos a nadie más Allí he visto algo rojo A ver Vale Uno Y no sé si habrá otro Vale De momento por aquí no tenemos a nadie Tenemos que ir Para allá A 30 metros lo tenemos ¿Dónde tenemos que ir? Pero creo que no hay nadie por aquí Pues nada Vamos a correr Estoy viendo por allí la La noria de Londres ¿Verdad? ¿Sí? El ojo de Londres Creo que Que lo llaman Hostia Ven aquí Ven aquí Anda Ven aquí Ven aquí A este sí que le voy a hacer Con este sí tengo ganas A ver Machote Vamos Ah Pero se ha quedado ahí Espérate Que voy yo muy enfilado Tenemos aquí a uno Aquí no Vamos a poner ya la pistolita Por si acaso Esto me huele muy mal Muy raro Que no haya ningún Policía por aquí Vale ¿Por dónde vamos? Ah vale Por aquí Ya ves A mí todo lo que sea Así tirarse en cuerda Es que me Me gusta un montón Un montón Un montón Un montón Un montón Vale Tengo por ahí otra tirolina Pero no sé si por aquí Tengo enemigos Creo que no Vale ¿Por dónde me ponía Que podía bajar? Por aquí Estoy liando con los controles Porque Recordar que también Estoy subiendo la serie Bueno la serie El modo campaña de De Lost Planet 3 Se corre de una forma Y también me he pillado El Saint Road 4 Entonces tres juegos Saint Road 4 No pensaré subir Pero Lo que quiero decir con esto Es que con tres juegos Diferentes controles Me lío bastante Tenemos aquí a uno ¿Por qué no me sale En el radar? ¡Ah! Tenemos a uno Con los cochecitos Seguro Pero vamos Seguro A ver si no lo podemos cargar Me estoy liando Con los botones De correr Vale Creo que podemos bajar Por aquí ¿Verdad? ¿Cómo bajo? Vale Tenemos el visor bloqueado Creo que está allí Pero bueno Voy a intentar ir Uno por uno Tenemos ahí a otro Estoy por ponerme franco Y cargarme ahora mismo A los tres ¿Qué va a hacer eso? Vale Tenemos ahí a otro A ver si lo puedo fijar Ahí Creo que solo tenemos a ese Pero bueno De momento No me quiero arriesgar Se está lloviendo bastante Por lo que estoy oyendo Creo ¡Hostia! ¡Buah! No lo había oído Vale He visto allí Al de los cochecitos Mierda tío No Joder 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 Vamos a escondernos aquí Vale Ellos creo que saben Que estoy ahí Si es que me voy a venir Por aquí Sí Me han visto Uno No, no Los cochecitos No, los cochecitos No Vale Van para allá Perfecto No, 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 no ¡Buah! ¿Qué coño he tirado? Vale Mina turbidora Eh Teníamos por aquí granadas Nos van a dar por culo con las granadas El cochecito creo que sigue todavía ahí, ¿verdad? Vale Ya no Creo que no Vale Me pone 10 metros Tenemos que ir para abajo Bueno, a ver En principio Nos han descubierto Pero poco Entonces Para mí Seguimos en sigilo Jaja Bueno, esto es bastante grande No sé qué bajo uno Nos indica Que este no lo vamos a follar Pero vamos Más deprisa que corriendo Ven aquí, ven aquí, ven aquí Que no sé Sí, tenemos aquí a otro Bueno, a este creo que nos lo podemos cargar Sin que nos vean Vale Tenemos aquí a otro Nos ponía, ¿verdad? Ahí abajo Solo tenemos a ese Esto me huele Joder, me han asustado Los cabrones aquellos Uno Y dos Creo que si me pongo el franco Y viene aquel Este Venga Uno Dos Vale, no me lo he cargado, tío Y no me lo cargo Es que tiene cojones esto, ¿eh? Que putada Será cabrón Vale, pues Fijo a los dos de allí Ahora lo que voy a hacer Va a ser Fijaros los dos Que estaban a tomar por culo Haciendo Cositas con las manos Y primero me he cargado El del casco Muerto Tengo aquí a uno A otro Bueno, espérate Tengo Aquel Espérate Es que tengo más A este Y a ese Y por aquí no tengo ninguno El del casco, tío Calde el casco A ver si me lo puedo cargar Vale Ahora aquellos dos Me hago Uno Y dos Vale, ahora vendrán aquellos corriendo ¿No? Mira, tenemos aquí un portátil Eso te pasa por ir rompiendo las puertas ¿No ves que están caras hoy en día? Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado ¡Me he equivocado, tío! ¡Qué gilipollas! Sería gilipollas Me leo con los controles ¡Ay, la virgen! Cuando he visto la granada Me cago en la puta, tío Bueno, vamos a ir Ya saco Me voy a quitar la granada Si me equivoco Pues aunque sea Lanzo un Una camarita Y bueno, ya la tenemos Tenemos todo controlado Me cargo a este Me cargo a este Que ya vamos a ir bastante rápido Me cargo a este Vale, teníamos aquí a uno Y allí a otro Venga, rompe otra vez la puerta Ya no te atreves ¿Cómo no? Se va a atrever el subnormalece ¿Qué eres más tonto? Ah, pero el portátil ya no te... Ya no está Seré gilipollas ¿Me lo he cargado? No, ¿verdad? Ay, la hostia puta Chacho, que estoy aquí Pero, ¿dónde vas? Alma de Dios ¿Eh? ¿Dónde vas? Vale, tenemos que ir para allá Otra vez me equivoco ¿Ves con correr? Joder Vale, creo que por aquí No tenemos a nadie ¿Y por dónde coño? ¿Cómo coño bajo? Abrir Eh, lol Vale ¿Y por dónde coño bajo, tío? Me está tocando esta partida A los cojones, eh Esta misión Vale, por aquí Y ahora tenemos que ir por aquí Vale Sube Abre Gira Vale Bueno, pues ya nos hemos infiltrado Llevamos bastante tiempo en este capítulo Así que, como Viene siendo en todos los capítulos En mitad de las partidas Bueno, en mitad de las misiones Corto Y ya sabéis Si queréis seguir viendo Esta serie Que más o menos Está teniendo las visitas Que me esperaba Así es que Muchas gracias A los que estáis viendo Este juego Y a los que me apoyáis Y nada Si queréis Seguir viendo esta serie Ya sabéis Like O si no queréis Pues nada Comentar Y Y hasta otra Te mando un manifiesto de carga ¿Es la última carga? Sí Eso es todo Bien Daos prisa Estamos terminando Parece que su último envío Está a punto de salir Que Briggs Cambie de posición Y se ocupe del camión Negativo Puede ser la última oportunidad Para descubrir su destino Pondré un localizador En la carga Llevan trajes de protección No sabes a qué te enfrentas Me he enfrentado A cosas peores Si te ve un solo guardia Se acabó todo ¿Te olvidas con quién Estás hablando? No 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 No